Música Bueno, ¿qué has traído? Trajimos a muchitos de miga de toda la bañera y todos los dulces. Ajá, así que como siempre, las cosas ricas. Sí, sí, sí. Bueno, suerte con las ventas, eh. Muchas gracias, eh. Bueno, nuevamente están las chicas con los pasteles. Sí, así es. Por tanto, 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 agradezco mucho al municipio que nos dan la oportunidad de poder hacer esto, de lo que uno hace y es una salida laboral para uno. Bueno. Muchas gracias. No, gracias a vos y suerte con la venta. Gracias, gracias. Aprovechamos que estamos en este stand. Decime, ¿qué es lo que ha traído? A ver. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo andás? Bien. Hemos traído pre-pisas. Bueno, vení, vení. Contame, María, contame. ¿Qué te pasa? Contame todo. ¿Qué trajiste? Bueno, acá trajimos cosas de panadería y tenemos ropa. Ah, también hay ropa. Taller de costura con taller de panadería. Ah, sí. La gente de Boca Yuba siempre presente? Con cosas muy ricas. Hacemos de todo. Bueno, suerte con la venta. Y ahora vamos acá con la fábrica de pastas. Bueno, suerte, eh. Suerte. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Así. Con?! ¿Cómo te llamaba vos? Y es el caso ¿Mamá? No sé dónde está tu mamá Chao Una de las voces de Pellegrini Juliana Roda Hola, muy buenas noches a todos Bueno, vamos a cantar algunos temas Lo que voy a necesitar es La ayuda de ustedes Aplaudir, cantar conmigo ¿Eh? ¿Sí? Bueno, me voy a ir para allá Y vamos a cantar unos temas Y dice así A ver Pellegrini, ¿cómo dice? Después que ha pasado tanto tiempo Te arrepientes de lo nuestro Y me dices que te vas Y me dejas otra vez Yo sé encontrarte a otra mujer Y no te creas que soy tonta Y no sé nada de lo que haces por ahí Pero no, esta vez no haré llorar No voy a salir corriendo A pedirte que te quedes No lo haré Vete y no vuelvas No te arrepientas Que yo ya tengo otro querer Y como dice Que me hace mucho más feliz que tú Porque eres mucho más hombre que tú Y lo siento aquí en mi corazón Vete y no vuelvas No te arrepientas No te arrepientas Mi vida continúa sin tu amor A ver las palmas Pellegrini No veo palmas allá atrás, ¿eh? Pero no, esta vez no haré llorar No voy a salir corriendo A pedirte que te quedes No lo haré Vete y no vuelvas No te arrepientas Que yo ya tengo otro querer Que me hace mucho más feliz que tú Porque eres mucho más hombre que tú Y lo siento aquí en mi corazón Vete y no vuelvas No te arrepientas Mi vida continúa sin tu amor Y lo siento aquí en mi corazón Vete y no vuelvas No te arrepientas Mi vida continúa sin tu amor Mi vida continúa sin tu amor Muchas gracias Bueno, ahí estábamos haciendo un tema nuevo, lindo ¿Cómo la está pasando? ¿Ya? Si quieres que yo siga tu camino No importa lo que dicen los demás Las cosas que he vivido Se siguen en tu cuerpo de ahora en paz Yo soy de las mujeres Yo soy de las mujeres con tu asado Y tengo tantas cosas que contar Mujeres como yo en una sola noche Te sentirás un hombre de verdad Mi pasado tiene noches Tiene aromas, tiene nombres Pero hoy me siento tuya Pero hoy me siento tuya nada más Mi pasado tiene amores Alegrías y dolores Y por eso tengo tanto para dar Si quieres que yo siga tu camino No escuches lo que dicen los demás El resto de las cosas que he vivido Se encienden en tu cuerpo de ahora en paz Yo soy de las mujeres con pasada Y tengo tantas cosas que contar Mujeres como yo en una sola noche Te sentirás un hombre de verdad Y mi pasado tiene noches Y mi pasado tiene noches Tiene aromas, tiene nombres Pero hoy me siento tuya nada más Mi pasado tiene amores Alegrías y dolores Y por eso tengo tanto para dar Y por eso tengo tanto para dar Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias